Hola, si Vienes a consulta Ya es la hora Llegaste temprano O es que ya se me hizo tarde a mi ¿De verdad? A ver, déjame ver Ay, sí, pero si ya es la hora Pásate adelante Sí, toma asiento por favor Me das un minutito Estoy terminando de demandar unos memorándum Y unos requerimientos Pero es cosa de nada Yo ya termino y te atiendo ¿Sí? Bueno, muchas gracias ¿Y qué tal el clima? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Ajá Sí, como que las mañanas han amanecido un poco frescas, ¿no? Algo de frío Claro Sí Listo Listo, ya quedó Sí, es que tenía que mandarlo cuanto antes Y bueno, se me pasó el tiempo Pero Qué bueno que ya estás aquí ¿Te tomaron los datos en la recepción? Sí ¿Sí? Ok Déjame pido tu expediente, ¿sí? Linda Por favor, el expediente del paciente Sí ¿Ya lo tienes? Ok Ay, aquí está Muchas gracias Ok Pues vamos a empezar Me dices que ya te tomaron tus datos, ¿cierto? Ok Me haces el favor de confirmarlos ¿Me dices tu nombre? Ajá Ajá Tu edad Ajá Muy bien Tu ocupación Acabas de cambiar de trabajo Ajá Te voy a hacer yo unas preguntitas Que son necesarias para poder darte tu tratamiento Mira Para nuestra terapia del sueño Necesitamos antes que nada Saber A ver, déjame checo Tienes seis meses que tú viniste a una terapia del sueño ¿Cierto? Bueno En este momento tú vienes a una revisión de rutina No No, no ¿Qué es lo que estuvo pasando aquí? Ajá No puedes dormir Claro Ajá Ajá Ok ¿Me podrías mencionar si es que hubo algún evento en tu día a día? En tu vida En tu vida En el cual Hayas tenido alguna situación Que desde tu perspectiva La hayas sentido Un poco estresante Traumática Que te bajarán los ánimos No sé Digamos Alguna situación de tensión Por ejemplo Alguna discusión importante Cómo están tus relaciones personales En el ámbito Que hayas terminado una relación de pareja Una relación de amistad El fallecimiento De algún ser querido Incluso La terminación De Como ahorita que me mencionaste Que bueno Acabas De Cambiar de trabajo ¿No? ¿Cuáles fueron estas razones? Si fue porque Tú así lo quisiste ¿O fue una situación Ya algo estresante Algo pesada Que te hizo decidir Este cambio Incluso la pérdida De alguna mascotita Alguna situación Que internamente Te haya causado Estrés Que te haya causado Un desequilibrio emocional Y no sé Algo que te haya Incluso Orillado A una depresión ¿Cuál es la situación De todo esto? Que Tú hayas tenido Que te haya causado Cierto estrés A nivel Emocional Mental Y físico Por supuesto Ok Ajá Sí Sí Yo Sé que es algo Difícil Claro Te entiendo Completamente Claro Que sí Ajá Sí Y a nivel Físico Algún cambio Digamos Algún cambio De rutina Algún cambio En tu dieta Que tu alimentación Haya variado Mucho Ajá Haces ejercicio ¿Cómo está Todo eso? A ver Cuéntame Ajá Ajá ¿Me estás haciendo Ejercicio? Ajá Y la dieta Sí También hubo Un cambio Ok Sí Esto a veces Causa A nivel Físico Cierto estrés También Ajá Claro El cuerpo Está acostumbrado A trabajar De cierta Forma A hacer Ciertas Actividades Y cuando Le metes De lleno Y Hacer ejercicio Y le cambias La dieta Pues claro Que el sistema Nervioso También se estresa Ajá También eso puede ser En parte La causa Por la cual No puedes conciliar El sueño Con facilidad Ajá Por supuesto Además de que Cuando estás Y cuando estás haciendo Una actividad Extra Como es El ejercicio Medio físico Intenso Pues también Necesitamos Darle al cuerpo Esa nutrición Ajá Porque de otra forma El cuerpo se estresa Me estás exigiendo Mucho Y no me estás dando Lo suficiente ¿No? Todo eso debe de ser Equilibrado Claro Muy bien Entonces Déjame Vamos a hacerte Unas pruebitas ¿Sí? Para poder ayudarte A conciliar El sueño En este caso Vamos a Hacer Algunos sonidos Vamos a revisar Cómo está Tu estímulo auditivo Y cómo podemos Ayudarte Para que puedas Relajarte Y evocar en ti Emociones Más armoniosas Y Entonces Vamos a utilizar Algunos triggers Algunos sonidos Y vamos a ver Qué respuesta Hay en tus sentidos Y trataremos De escoger Entre estos Los que sean Más adecuados Para ti Como puedes ver A mis espaldas Hay una Cama Y está la habitación Completamente Adecuada Para que Te quedes a dormir Aquí En la clínica En la clínica Y bueno Básicamente Nosotros Ayudamos A que ustedes Se relajen Hacemos Toda esta Inspección De manera Muy personal Para checar Todos los sonidos Que te hacen Sentir bien A ti Enseguida De esto Cuando terminamos La prueba Pues bueno Juntamos Una pista Con todos Estos sonidos Además Con algunas Afirmaciones Que vienen Solamente Interpretadas En el Subconsciente Con algunos Soniditos Vibracionales Que te van A ayudar A relajarte Aunado A estos Sonidos Y con Unas frases Positivas Específicamente De acuerdo A las Problemáticas Que Hemos Encontrado Que podemos Mejorar En ti Y Esa cinta Esa pista La vamos a Colocar En partes De la noche Con Una habitación Completamente Y terapéuticamente Adecuada Con velas Aromáticas Con luz Suave Y Por supuesto Con Una cama Completamente Ortopédica Que se adapta A tu cuerpo Con mucha suavidad Bueno Entonces Vamos a comenzar Con la prueba Yo voy a Ocupar Mi lucecita Quiero Por favor Que me permitas Checar Tus ojitos Voy a Acercarme Un poco Si Ok Voy Tu me vas A ver A mi Por favor Y yo voy A observar La respuesta De tus ojos Voy a echar La lucecita Mírame A mi Ok Yo veré La respuesta De tus ojos Ok Acá Muy bien Ok A ver Otro poquito En este ojo Necesito Checar Algo ¿Lloraste? No Si Se ven un poco Dilatadas Tus venitas Oculares Pero Esto debe De ser También Por el insomnio Que has tenido Por esa dificultad Para dormir Pues Tus ojos Están irritados Están un poquito Cansaditos Bueno Pues Vamos A comenzar Voy A utilizar Este Palito Con una Pelusita Y quiero Que me hagas El favor De Observar Y De seguirlo Con tus ojos Vas A seguirlo Con tus ojos ¿Está bien? Bueno Yo voy A ver La respuesta Hasta que se pierda Del rango De tu vista Sin moverte Nada Muy bien Excelente Arriba Muy bien Muy bien Bien Ok Listo Muy bien Ahora Voy A Hacer Unas Pequeñas Caricias En tu frente Muy bien Si Alzame un poquito Tu carita Eso es Sobre tu nariz Cierrame tus ojitos Muy bien Muy bien El otro ojito ¿Qué te parece Esta sensación Sobre tu mejilla Es muy suave Es muy suave Muy suave Muy suave Muy bien Sobre tu boca Sobre tu boca Ahora En tu barbilla Tienes cosquillas Sí A ver Ahora Un poquito Sobre El contorno De Tu rostro Muy bien ¿Cómo lo sientes? Voy a tocar un poquito Tu Oído A ver El otro Es suave Ok 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 ¿Te gusta esa sensación? Sí Es muy relajante Claro Muy placentera Ok Vamos a continuar Mira Aquí tengo dos palitos De oculte De ecuación Muy Tú necesitas Las Res Segura Sí Te ¡Vamos a ver! Parece que si te relajas Si o no Un poquito mas A ver Parece que si te gusta Si Ok Bueno Vamos a continuar Con otro Que tengo para ti Que puede gustarte mucho Este Es Un sonido Algo extraño Pero Que lo he probado con varios pacientes Y no me lo vas a creer Pero es que les encanta No sé Cuando las personas Vienen acá A la terapia Y tienen algún problema Económico Siento que este sonido De manera inconsciente Les crea Algo especial Es como un sonido Placentero Y miren Es un billete Y aunque parezca raro Este billete Que puede dar Ciertas sensaciones Agradables Ya tu me dirás Que te parece El sonido Se me imagina Como el aleteo De una mariposa No sé Si es que tuviera un sonido Se me imagina Pero hay varios soniditos Que nacen Del tacto Muy probablemente Porthirds Incluso No sé Conojo n Pero No sé Tрей Pe sono Que No sé muy probablemente por el tipo de papel mas que nada que tiene cierta rigidez me imagino te gusta? te gusta? te gusta? te gusta? con otro sonido este sonido es un poco mas intenso tengo este frasco como dices? tienes frio? ah si, si claro linda me podrias traer una frazada? si? por favor que amable si que mi paciente tiene algo de frio ay muchas gracias que amable a ver dijiste que tienes frio verdad? no te preocupes aqui estamos para conseguirte asi o la quieres o te amarro como un taquito asi esta bien? seguro bueno eh bueno entonces vamos a continuar tengo unas bolitas tengo unas bolitas que emiten un sonido muy bonito ok ok ah 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 parece que te gusta porque ya vi que te estas quedando dormido te estas quedando dormidito y eso esta muy bien tenemos este que tiene varios soniditos ya que tiene muchas texturas no, bueno, este no tenemos aquí también un platito tenemos unas semillas son semillas de moringa, mira son muy buenas para la salud y 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 a muchos pacientes les causa mucha relajación otra mitad de pacientes les causa un poco de irritación tu me dices lo que sientes y y y y y y y y Bueno, tengo también este frasquito que contiene unas bolitas de gel de gel ¡Suscríbete! 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 ¿Más o menos? Ok Bueno pues ya tengo aquí algunos sonidos que fueron los ganadores de esta sesión ya tengo programada tu terapia con estos soniditos que pudimos probar he checado algunos de tus estímulos y tengo ya tengo ya las pruebas de los sonidos que vamos a colocar en tu vista para que puedas dormir con música subliminal también también déjame colocar aquí a te gustan los sonidos de lluvia ok claro que sí déjame aquí sonidos de lluvia sonidos de lluvia también acabo de agregar bueno muy bien pues ya tenemos aquí todo tu programa terapéutico te vas a quedar con nosotros esta noche te vamos a ayudar para que puedas dormir a través de toda esta programación terapéutica para el sueño y todo lo que tú necesites me llamas vamos a estar pendientes aquí las enfermeras yo voy a estar pendiente de todo lo que necesites déjame le hablo a linda linda ya he terminado con el paciente me podrías facilitar un tecito ah ya gracias que amable mira te voy a dar este tecito es un tecito de plátano de cascara de plátano con la fruta de plátano y con un poquito de canela este tecito sabe delicioso tiene un sabor como de un ponche de frutas y te va a ayudar mucho a que puedas descansar el día de hoy la cascara de plátano claro es muy buena para eso tiene gran contenido de potasio y de magnesio que van a ayudar a relajar tu sistema nervioso ¿no? bueno pues te lo doy porque ya ya se me antojó por favor si entonces este yo te dejo acomódate esta habitación es tuya y bueno estamos pendientes cuídate mucho corazón con un poco de plátano con un poco de plátano con un poco de plátano